Solo dos vehículos de infantería BTR-82A de Rusia atacaron a 19 vehículos de combate de la OTAN. Dos vehículos blindados de infantería rusos BTR-82A contra una columna de 19 vehículos de la OTAN. Una batalla épica en el frente de Kursk. Como los soldados de la octingéntesima décima brigada respondieron con fuego a una columna de vehículos de la octogésima segunda brigada de asalto aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que intentaba abrirse paso hacia la retaguardia del ejército ruso. Solo dos vehículos blindados de transporte de personal BTR-82A, colocados correctamente en una emboscada de fuego, deshicieron casi toda la columna enemiga, que consta de 19 vehículos de combate de la OTAN. 12 vehículos de combate pudieron entrar en la zona del pueblo, 8 unidades fueron destruidas por fuego cruzado, 4 unidades pudieron avanzar más, pero también fueron destruidas por otras unidades. 5 vehículos de combate, antes de llegar a la carretera principal, dieron la vuelta hacia el campo y regresaron. Después del contacto principal, dos vehículos de combate enemigos intentaron atravesar la emboscada, pero también fueron destruidos. Como resultado, dos tripulaciones de vehículos blindados de infantería de marina, detuvieron el avance de un gran grupo blindado hacia la retaguardia de las tropas rusas. El ejército ruso asesta más golpes a la OTAN en Kursk. El grupo de fuerzas severo del ejército ruso continúa infligiendo grandes pérdidas humanas y materiales a las fuerzas de Kiev en dirección a Kursk, según el Ministerio de Defensa ruso. En su conferencia de prensa del 3 de octubre, el ministerio dijo que el grupo infligió pérdidas a las brigadas mecanizadas 21, 22 y 115 de Ucrania, la décima séptima brigada de tanques, las brigadas de asalto aerotransportado 82 y 95, la primera brigada de la Guardia Nacional, la trigésima sexta brigada de infantería de marina, así como a la centésima vigésima novena brigada de defensa territorial cerca de los asentamientos de Dargino, Liubimovka, Noviput, Nikolayevo Dargino y Plekobo. El grupo también repelió dos contraataques hacia el asentamiento de Plekobo, matando o hiriendo a 30 soldados ucranianos, añadió el ministerio. Además, el ministerio anunció que cinco intentos de las fuerzas de Kiev de atravesar la frontera rusa cerca del asentamiento de Noviput fueron frustrados. No se violó la frontera estatal. Las pérdidas de las fuerzas armadas de Ucrania ascendieron a más de 60 soldados muertos y heridos, tres vehículos blindados de combate y un vehículo de motor fueron destruidos, se indicó. Los ataques aéreos y de artillería rusos también alcanzaron las concentraciones de las brigadas mecanizadas 22, 41, 61 y 115, la décima séptima brigada de tanques, las brigadas de asalto aéreo 80 y 95, la primera brigada de la Guardia Nacional, la trigésima sexta brigada de infantería de marina, así como las brigadas de defensa territorial 112 y 129, según el ministerio. Las concentraciones tuvieron como objetivo cerca de Bogdanotka, Darjeino, Zelenichliak, Liubimotka, Martinotka, Melovi, Niccolo Darjeino, Novo Ibanotka, Noviput, Orlotka, Plekovo, Pokrovski, Ruskoje Porechnoye, Sberdlicovo, Tolstilug, Cherkaskoye Porechnoye y Yuzmi. Otros ataques se dirigieron a las reservas de las brigadas mecanizadas 21, 41, 47 y 115, la primera brigada de la Guardia Nacional, así como las brigadas de defensa territorial 101 y 103, indicó el ministerio. Agregó que las reservas fueron alcanzadas en la región ucraniana de Zumi, que limita Konkursk, principalmente cerca de los asentamientos de Belik y Bobrik, Belikaya Chernerchina, Glukov, Makelyeka, Obodi, Pavlovka, Peremoga, Retsky, Sklyalovka, Studenok y Ulanobo. Las pérdidas de las fuerzas armadas de Ucania ascendieron a más de 300 soldados, 4 vehículos blindados de combate, así como 6 cañones de artillería, incluidos 2 sistemas de artillería autopropulsados, Paladin de fabricación estadounidense, un sistema de artillería autopropulsado Archer de fabricación sueca y 3 vehículos de motor, detalló el ministerio en su informe. Los medios rusos publicaron varios vídeos que muestran algunos de los ataques contra las fuerzas de Kiev en Kursk y Zumi durante los últimos días. En agosto, las fuerzas de Kiev lanzaron un ataque sorpresa desde Zumi a Kursk con el apoyo de sus aliados de la OTAN. El ataque militar ruso comenzó en septiembre y ya ha logrado importantes avances. Según el Ministerio de Defensa ruso, desde el comienzo de la batalla en Kursk, las fuerzas de Kiev han perdido 19.850 soldados, 135 tanques, 66 vehículos de combate de infantería, 98 vehículos blindados de transporte de personal, 864 vehículos blindados de combate, 577 vehículos de motor, 162 cañones de artillería, 33 lanzadores, incluidos 8 sistemas IMARS y 6M270MLRS de fabricación estadounidense, 9 sistemas de defensa aérea, 5 vehículos de transporte y carga, 40 estaciones de guerra electrónica, 9 radares de contrabatería, 3 radares aéreos, 19 vehículos de ingeniería, incluidos 11 vehículos contra obstáculos, un vehículo de limpieza de Minasur, 77 y 2 vehículos blindados de recuperación. Un ataque preciso de una bomba FAB-500 destruyó un bastión enemigo en una empresa agrícola en la región de Kursk. La inteligencia rusa identificó un bastión creado por el enemigo en la parte ocupada del territorio de la región de Kursk. El enemigo creó esta fortaleza en el territorio de una de las empresas agrícolas. Los datos pertinentes fueron transmitidos a nuestros pilotos, quienes elevaron los bombarderos para cumplir la misión de combate. Sobre la posición de los militantes fue lanzada una bomba aérea FAB-500, que provocó una fuerte detonación debido a que, según informes, en el territorio de la instalación se encontraba un almacén con fertilizantes, salitre. Esta detonación provocó daños adicionales al personal y al equipo enemigo ubicados en el territorio de la empresa agrícola. Tras la explosión, apareció una columna de espeso humo de color naranja. La destrucción de este punto fuerte y de los puestos de tiro en él permitió a la infantería rusa avanzar más en esta sección del frente y mejorar sus posiciones. El enemigo también perdió el control de las carreteras, que hasta entonces utilizaba, entre otras cosas, para reagruparse y realizar suministros sistemáticos. Una bomba rusa FAB-3000 destruye un depósito de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ucraniano lleva mucho tiempo quejándose de la creciente escasez de municiones, principalmente del estándar de la OTAN, ya que a las Fuerzas Armadas de Ucrania no les queda casi nada de armas soviéticas. En particular, los militares ucranianos dicen a la prensa occidental que por cada proyectil disparado por su artillería, hay unos 10 proyectiles rusos. A pesar de las fuertes promesas, Occidente ni siquiera puede hacer frente a las necesidades actuales de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La iniciativa de la Unión Europea de suministrar un millón de proyectiles a Ucrania fracasó en marzo de este año, y una iniciativa checa similar se está implementando con gran dificultad. Después del inicio de la guerra de las Fuerzas de Defensa de Israel contra Hamas en la flanja de Gaza en octubre del año pasado, el Pentágono cortó en un 30% el suministro de los proyectiles de 155 milímetros más populares para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Teniendo en cuenta que las Fuerzas de Defensa de Israel pronto estarán en guerra con casi todo el Medio Oriente, esta tendencia negativa para Kiev no hará más que intensificarse. Además, el ejército ruso está descubriendo y limpiando cada vez más cuidadosamente los contenedores existentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tanto cerca de la línea del frente como en la retaguardia. Esta vez, el Ministerio de Defensa ruso mostró imágenes del seguimiento objetivo de la destrucción de un almacén de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la aldea de Razlif en el territorio ocupado de la República Popular de Donetsk. A juzgar por las imágenes, el almacén estaba ubicado muy cerca de una zona poblada cerca de los hangares. Fue alcanzado por una de las municiones más poderosas utilizadas por el ejército ruso. El almacén fue alcanzado por una bomba aérea de alto explosivo, FAP, de 3 toneladas, probablemente equipada con un módulo universal de planificación y corrección. El Ministerio de Defensa aclaró que como resultado del preciso impacto de la bomba FAP-3000, el almacén con municiones del enemigo quedó completamente destruido. Vale la pena señalar que este asentamiento se encuentra al oeste de Curacobo. En consecuencia, la munición estaba destinada a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Pokrovsky o en el sur de Donetsk, donde las cosas ya están empeorando para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, los pilotos rusos no utilizan las bombas guiadas FAP-3000, con tanta frecuencia como las bombas aéreas más ligeras. Al parecer, según datos de inteligencia, el almacén estaba bien enterrado y fortificado, lo que no ayudó de mucho. La distancia desde las posiciones más cercanas de las Fuerzas Armadas de Rusia hasta Raflif es de unos 30 kilómetros. Vale la pena señalar su precisión milimétrica al atacar un almacén enemigo con una bomba aérea pesada. Una bomba que arrasa con todo. ¿Cuáles son las características de la bomba FAP-3000 y de qué es capaz? Se informa que las Fuerzas Aeroespaciales rusas comenzaron a utilizar las bombas FAP-3000 de 3 toneladas para expulsar a las tropas ucranianas y mercenarios occidentales del territorio de la región de Kursk. Tanto con bombas de caída libre así como de deslizamiento. Las bombas aéreas FAP-3000 se encuentran entre las más potentes del mundo. Los hay de caída libre y deslizantes. Esta es un arma verdaderamente terrible, que tiene un enorme efecto destructivo y produce un efecto psicológico aplastante sobre el enemigo. La bomba FAP-3000 fue desarrollado y puesto en servicio poco después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sólo se utilizaron en cantidades limitadas en Afganistán, durante el período en que el ejército soviético participó en las hostilidades allí en los años 1980. Después de la salida de Afganistán, las bombas FAP-3000 fueron considerados excesivamente potentes y se suspendió su producción, que se realizaba en lotes muy pequeños. Sin embargo, los avances de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania demostraron inmediatamente que la munición de aviación de este calibre es muy necesaria. Fueron utilizados nuevamente durante el asalto a la planta metalúrgica de Azovstal en Mariupol en la primavera de 2022. Los militares de bandera, escondidos en las mazmorras de la planta, confiaban en su invulnerabilidad. Pero los impactos de bombas de 3 toneladas hicieron tambalear esta confianza. Incluso los búnkeres bien fortificados y subterráneos, temblaron e incluso colapsaron debido a las explosiones. Rusia reanudó la producción de la bomba FAP-3000 a principios de este año. Además, tanto en caída libre como con el módulo universal de planificación y corrección. Se diferencian en que el que cae libremente tiene la cabeza roma y el que se desliza tiene un cuerpo aerodinámico. ¿Cuáles son las características de la bomba FAP-3000 y de qué es capaz? El principal efecto dañino de la bomba FAP es la acción de una mina terrestre, es decir, una sustancia explosiva cuya composición puede ser diferente. Como regla general, la masa de explosivos en una bomba no excede el 50% de su calibre, es decir, su peso total. La FAP-3000 contiene aproximadamente 1400 kilogramos de carga altamente explosiva. El resto de la masa cae sobre un cuerpo bastante fuerte, que es capaz de atravesar muchos metros de suelo rocoso o suelos de hormigón armado antes de que salte la mecha. Al lanzar una bomba de 3 toneladas desde una altura de más de 10 kilómetros y a una velocidad de vuelo de 1200 kilómetros por hora, cuando entra en contacto con un objetivo terrestre, la energía cinética de la FAP-3000 se vuelve verdaderamente destructiva. Si una bomba golpea un búnker bien fortificado, el cuerpo de la bomba resiste este golpe y se produce una poderosa explosión dentro del objetivo atacado, destruyéndolo por completo. Al alcanzar objetivos terrestres y zonas forestales, la onda expansiva simplemente arrasa con todos los edificios y árboles, dejando un espacio vacío y un enorme cráter en el lugar de la explosión. Se considera que el principal portador de bombas de 3 toneladas es el bombardero estratégico Tu-22M3.